El presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, afirma que este fin de semana habrá una disminución en los costos de los combustibles, aunque las cantidades a reducirse son mínimas. No es un descenso bastante importante para el sector, puntualizó. De acuerdo a la información que hemos recibido de las petroleras, que hayan descenso en lo que son los combustibles gasolina súper irregular, aunque realmente las cantidades a reducirse son mínimas, porque en el caso de la gasolina súper apenas son 0.47 centavos por galón y en el caso de la regular son 0.41 por galón. En el caso del diésel va a haber también un ligero incremento de 23 centavos. Si vos ves, realmente no es un descenso bastante importante y aún para el sector el incremento que se ha venido generando desde noviembre del año pasado hasta la fecha, implica que el taxista, por ejemplo, para poder cubrir la misma cantidad de combustible que utilizaba antes, está sacando 5.200 Córdobas más para poder tener la misma cantidad de combustible para operar su vehículo. Entonces, efectivamente, este descenso no genera mucha diferencia. Sin embargo, todos tenemos la esperanza de que estos descensos pudieran sistematizarse de tal manera que hubiera una disminución que implique generar cierto nivel de estabilidad en la economía del país. Almendares afirma que en el sector no hay otra alternativa que tratar de reducir los costos a la tarifa. No solo en el taxista, sino en todo lo que hacemos uso del combustible. Porque recordar que todo el mundo moviliza sus vehículos con combustible, tanto los que trasladan los productos perecederos, los alimentos, la ropa, los zapatos, todo lo que es la economía, el comercio se moviliza por medio del combustible. Y definitivamente, pues esto no va a generar un impacto importante, pero bueno, ojalá y continúe disminuyendo para que la situación en el país pueda tener, digamos, un relajamiento de la situación tensa que hay desde el punto de vista en que todo el mundo ha sentido que todos los productos se han incrementado de manera general. La única manera es trasladar de alguna forma el costo a la tarifa. Evidentemente que eso genera cierta inconformidad en los usuarios, pero creo que la inmensa mayoría comprenden que realmente esto no es una situación antojadiza de los compañeros que andan laborando, brindando el servicio de taxi, sino que depende de la situación económica que se está viviendo y principalmente en el tema del combustible. Noticias 12, Darlen Tellez.